Sigue loco, sigue, ahí está el loco Sigue loco, loco pisco, levanta pelota arriba Sigue levanta, no va a ser el fútbol Sigue levanta favorito, un punto de... Pelear en el cocejo Vale para pelear, con el 3 Sigue loco loco, ahí va a ser el loco Ahora el cocejo Sigue el cocejo Sigue, está pelota aquí jugada Adiós el cocejo Adiós el cocejo Adiós el cocejo Adiós el cocejo Sigue loco Viene loco Sigue loco, que pelota para Reiner Pómez Reiner señores Reiner está medio Medio curioso ya Adiós el cocejo Tranquilidad chico Aquí es el quejo Me encanta este gordo Sigue La pelota fuera que salió Para Reiner Pómez El cocejo El cocejo El cocejo Señoras y señores Oye, comentario de... Quien va a comentar en ese momento, eh Con cerveza cristal La diversión nunca termina La diversión sigue Vamos, vamos Jugada peligrosa Jugada peligrosa Escapó la pelota Del Coru Calor que alivia Calor que penetra A ver, silva A ver, silva Cómo es esta que te penetra en el mundo Señoras y señores Aquí es el cocejo Sigue cero 1-0 Vamos a ver el conjunto El conjunto de crema Aquí es el conjunto que me sale Taffarelli Un montón Aquí es el conjunto que me sale Taffarelli Un montón Aquí es el conjunto que me sale Taffarelli El Centro de Pueblo El Cultural San Miguel de San Miguel de San Maracos Así que disfrutamos Y el proyecto Gracias Gracias Agradecimiento como siempre a M&L por elegir este gran escenario de Mini Coliseo del Centro de Pueblo San Miguel de San Maracos y organizar por primera vez este cuadrangular deportivo Lamentablemente hoy no asistió Nueva Cajamarca y solamente se jugará el triangular deportivo Así que por lo tanto eso es lo que les informamos a todos ustedes, amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales